Hola, buenos días a todos nuestros amables radioescuchas. Mi nombre es José Arnold Aguilar Pérez. Hoy 20 de noviembre del 2012, le haremos un breve cuento de fantasía. Para eso tenemos a un invitado especial, Hernán Aguillón Romero, que se encuentra aquí a mi lado, perteneciente al bachillerato Aves de la cabecera municipal de San José Iturbide, Guanajuato, México. Para empezar, les daremos a conocer la biografía de la doctora del cuento. El nombre es la doctora Rosario Ferré, 74 años. Nació en Ponce, Puerto Rico, y a los 14 años empezó a publicar sus escritos en el periódico El Nuevo Día de su país natal. En 1977 publicó El Medio Pollito, su primer libro de cuentos infantiles, a los que le siguieron los cuentos de Juan Bobo y la mona que le pesaron la cola. Tanto en sus cuentos, para niños como para adultos, Rosario trata de problemas de reformas sociales y políticas. En su ensayo, La Cocina de la Escritura, Ferré presenta el paralelismo entre el acto de escribir, de crear la palabra en la página blanca, con el acto de guisar, de crear la receta en el plato vacío. Dice que se deben tener buenos ingredientes, buenas palabras, mezclarlos bien, colocarlas en el mejor orden para su sentido, perilecto, y meterlos en un fuego bien caliente, interponer pasión entre las palabras, para que salga bien el guiso, buena literatura, así es que pongan manos a la obra y buen sabor a las palabras. Buenas tardes, soy Aguillén Romero Hernán, y les presentaré el cuento de Arroz con Leche, de la autora Rosario Ferré. Había una vez, y dos son tres, un muchacho muy rubio, muy blanco y muy fino, que se llamaba Arroz con Leche. Arroz con Leche hacía cinco años que estaba buscando novia para casarse sin encontrarla. Durante tres años, la novia tenía que contestar a todas sus preguntas. ¿Cómo se cose una ola? ¿Cómo se recorta un cristal con tijeras? Solo así se casaría con ella, le daría las llaves de su casa y potestad sobre su hacienda. Porque Arroz con Leche era muy rubio, muy blanco y muy fino. Pero también muy rico. Era el hacendado más rico de la comarca. Cuando se paseaba a caballo por el pueblo, todo el mundo le cantaba. Arroz con Leche se quiere casar con una viudita de la capital. Y Arroz con Leche siempre contestaba. Que sepa tejer, que sepa bordar, que ponga la aguja en su propio lugar. Un día Arroz con Leche pasó frente a la casa de una niña que estaba de visita en el pueblo. La niña estaba en la ventana regando una matita de albahaca. Arroz con Leche se detuvo frente a ella y le preguntó. Señorita de la matita de albahaca, ¿cuántas hojitas tiene su mata? Y la niña le contestó. Caballero de los ojos negros, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Por primera vez en su vida, Arroz con Leche no pudo contestar. La miró sorprendido por un momento y siguió su camino. Esa misma tarde, cuando llegó a su casa, la mandó a buscar. La niña que sabía coser muy bien, enseguida empezó a hacerse un vestido azul. De la seda más fina cayó. Un vestido de muchos azules que al pasar cambiaba de tono. Si pasaba en un día claro, se confundía con el aire. Si pasaba en un día de lluvia, se salpicaba de gris. Cuando el vestido estuvo terminado, se lo puso. La cubría toda entera de los pies a la cabeza, de manera que nadie podía adivinar la forma de su cuerpo. Solo dejó un pequeño hueco por donde sacó la mano derecha para que Arroz con Leche se la pudiera besar. Esa noche Arroz con Leche celebró en su casa un gran banquete. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, quise poner a la niña a prueba una vez más y así le dijo. Señorita de los muchos azules, pídame un manjar imposible, corazón de mirlo, higo de almizcle y suya en mi hacienda lloré. La niña lo miró con tristeza porque no le interesaba la hacienda sin el amor de Arroz con Leche. Pegó por el tono de soberbia con el que le había pronunciado estas palabras, pero le contestó valientemente. Caballero de los ojos negros, sirve un pedazo de hielo asado y su esposa fiel yo seré. Arroz con Leche mandó a poner inmediatamente una lasca de hielo al horno, pero cuando los sirvientes pasaron la bandeja, los invitados solo pudieron servir agua con cucharón. Entonces Arroz con Leche mandó a preparar un enorme fogata en el patio y le pusieron en la espita un enorme bloque de hielo. Le dieron vueltas y vueltas lo más lentamente posible, pero todo fue en vano. El hielo se derritió y apagó la fogata. Esa misma noche Arroz con Leche se declaró vencido y anunció su boda con la niña. El día de la ceremonia, la niña reducó quitarse su traje de muchos azules de pie frente al altar. Casi se confundía con el humo de las hielas y al salir por la puerta de la iglesia, casi desapareció al quedar dibujada su silueta a contraluz. El caballero la llevaba agarrada fuertemente de la mano derecha como si tuviese verle escapar. Esa noche la niña se encerró en la habitación a preparar el lecho nupcial. Se quitó el vestido de muchos azules y le cosió fuertemente todos los orificios. Luego lo rellenó de miel y lo colocó cuidadosamente sobre la cama, escondiéndose lo mejor que pudo debajo del colchón. Cuando Arroz con Leche entró a la habitación, le cogió la mano y se la besó con ternura. Entonces la mano se desprendió del vestido de los muchos azules y Arroz con Leche vio horrorizado que la mano se separaba del cuerpo y quedaba suspendida en el aire a la altura de su boca. Entonces decidió no dilatarse más en llevar a cabo lo que tenía pensado y sacando un puñal que llevaba escondido, se lo enterró a la niña a la altura del pecho. En la oscuridad la miel se derramó por el suelo salpicándole algunas gotas de los labios. Entonces se lamentó llorando. Ay señorita de los ojos azules, jamás te hubiera matado de saber que eras tan dulce. Al día siguiente encontraban el cuerpo de Arroz con Leche tendido en la cama con una larga aguja de coser enterrada en el lado izquierdo del pecho. Cuando la niña, ya entonces viuda, regresaba a su ciudad natal, todos los habitantes del pueblo le cantaban al pasar. Arroz con Leche se quiso casar con una viudita de la capital que supo tejer, que supo bordar, que puso la aguja en su propio lugar. Bueno, esto es el cuento de Arroz con Leche, espero que les haya agradado. Nos vemos. Gracias. Gracias.